Hola, ¿qué tal? Soy Leticia Guadarrama de las Escuelas Públicas de Minneapolis. Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Jacobson de las Escuelas Públicas de Minneapolis. Y hoy les vamos a hablar de tiempo familiar. Es muy importante poder cenar juntos o tener una comida al día juntos como familia. Claro, hay maneras de pasarlo, como ir a caminar. Sí, tener una noche de cine y compartir una película juntos. También hay juegos en casa, como juegos de baraja, juegos de mesa, Monopoly o algún juego y toda la familia disfrutar. O tal vez ir al parque, llevar a los niños a jugar. Yo sé que este momento es un poco frío, pero si nos abrigamos bien podemos salir al parque a caminar, a jugar. Claro. Y también atender ferias locales, como cuando cierran las calles y todos podemos andar caminando en las calles. Todos atender como familia. Sí, o pueden ir a visitar el zoológico. Hay partes del zoológico que son cálidas, que realmente cuando estás dentro del zoológico está en un lugar caliente. Y hay días gratuitos donde pueden atender el zoológico. También, que no se les olvide, leer juntos. Sí, pueden ser en la casa o también en una biblioteca, visitar la biblioteca y leer allí juntos. Y preguntarle a sus niños qué es lo que leyeron en las escuelas. Y a usted, ¿cuál es la actividad que le gusta hacer como familia? ¿A ti, Pamirina, cuál te gusta? No, a nosotros nos gusta mucho ir a caminar al parque. A nosotros también cocinar juntos. Muchas gracias.